¿Se me oye bien? Sí, adelante. Vale. Buenas tardes, señor presidente. Yo le quería preguntar, porque en esta pandemia es evidente que hay una parte, los profesionales sanitarios están llevando una de las peores partes. Me gustaría saber hasta qué punto en estas reuniones con los presidentes autonómicos se está abordando la protección para estos sanitarios en medidas conjuntas para llevar a cabo actuaciones que lleven la protección a esta primera línea de defensa contra el virus y no tengamos escenas de recursos ante los tribunales, cada uno en diferentes niveles, también con resoluciones diferentes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. Pese a las dificultades en la comunicación, se ha entendido su pregunta. En estas reuniones es...